¿Se vienen cambios de gabinete, Intendente? Bueno, oportunamente ustedes van a conocer cuando se haga referencia a eso. ¿Qué cambios van a hacer? ¿Hay un arroque entre el Secretario de Salud y Social y el de Gobierno? ¿Está confirmado? Oportunamente, ya en los próximos días, ustedes van a tomar conocimiento de los cambios que van a hacer. ¿Pasa en los próximos días? Seguramente. ¿El viernes? ¿Alguna baraja la posibilidad de que pueda ser el viernes? Bueno, eso, en su momento se van a enterar. ¿Se van a crear nuevas secretarías? En su momento van a tener conocimiento de cuál es la estructura funcional que vamos a poner en marcha de cara al segundo periodo del mandato. ¿Es para uno o más cambios? ¿Es para el Secretario del Gobierno? No, son cambios funcionales que ya lo habíamos anticipado y que se van a confirmar. ¿De carácter operativo, Intendente? Son funcionales que tienen que ver con el ejercicio de la función pública y como lo había anticipado, que ustedes lo van a conocer oportunamente. Intendente, a modo de adelanto, ¿se puede conocer simplemente si son grandes cambios? ¿Habrá grandes modificaciones? No, no, son cambios funcionales de estructura que hacen a mejorar la función como lo había anticipado, pero ya se van a enterar en el próximo día.